La Perorata me la va a disculpar mi invitado, él fue secretario adjunto de defensa de los Estados Unidos, coronel retirado Sergio de la Peña. Coronel, qué bueno tenerlo en el programa, muy buenas tardes, un gran abrazo. Muy buenas tardes, López, igualmente. Bueno, yo estoy ansiosa por escucharlo porque usted está allí en Virginia y resulta ser que nos vienen diciendo que los supremacistas blancos, que Virginia era un enclave demócrata. La señora vicepresidenta dijo que Virginia iba a demostrar para el 2022, para el 2024 y más allá, lo que iban a ser las elecciones de Estados Unidos. Y anoche perdieron allí en Virginia, donde está usted, pero además perdieron mal. Y además perdieron con una vicegobernadora que es mujer, inmigrante, negra, o sea, todas las minorías, ¿ok? Y el fiscal general es un cubanazo, un hijo de cubano. Entonces usted me va a decir dónde está el supremacismo blanco, pero dígame usted, coronel, qué pasó en Virginia, por qué perdieron de esta manera. No, perfecto. Bueno, mira, lo más importante de esto es que empezamos con Jason Niares. Jason Niares es un, como acabas de decir, es un cubano americano que llegó su madre aquí cuando tenía, tenía, sé que eran unos 16, 17 años y ha vivido el sueño americano. Lo mismo con Winston Niares es una inmigrante de Jamaica. La diferencia entre ellos dos y lo que los demócratas siempre tratan de enfatizar es que ellos se consideran americanos primero, igual que yo, que también emigré aquí. Los tres los conozco personalmente y todos están con el deseo de explicarle a la gente que primero somos americanos y también somos orgullosos de nuestras raíces. Y Glenn Youngkin, quien ganó la candidatura de gobernador, lo hizo porque le empatizó las cosas que más le importan a la gente, que es la seguridad de sus hijos, la manera que forman a sus hijos en los colegios, los precios de comida, los precios de gasolina, los impuestos, todas las cosas que realmente son las cosas prácticas que cada familia tiene que preocuparse. Terry McAuliffe estaba enfatizado en invitar a toda esta gente de la administración, desde el presidente Biden hasta la vicepresidente, hasta el presidente Obama. Y lo que dijo la vicepresidente, que estoy completamente de acuerdo, es que esto va a ser un referendo en qué es lo que va a suceder en las elecciones que vienen a noviembre del año entrante. Sí, sí pareciera, ¿no? Varios analistas coinciden con usted en decir que esto es una, digamos, es un abreboca de lo que nos vamos a encontrar para las elecciones de medio término el año que viene. Pero es que, coronel, verdaderamente, ¿no?, cuando uno desmenuza la situación de este país en este momento, nuevamente, no lo digo yo, miren, fíjense esta encuesta, coronel, ¿no? Solo el 35% de los encuestados por Associated Press North sobre el tema de la economía en el país dicen que el país va en un buen camino. El 65% de los norteamericanos que fueron encuestados para esta encuesta, valga la redundancia, consideran que económicamente el país va muy mal. Pero es que yo no tengo que ver la encuesta, coronel. Cuando yo voy al mercado a hacer la compra para mi familia, yo me doy cuenta de eso. Cuando yo voy a poner gasolina, yo me doy cuenta de eso. Es decir, estas son cosas que son comunes a todos los norteamericanos, vengamos de donde vengamos, seamos del color que seamos y militemos o no militemos en un partido político, nos afecta a todos. Entonces, esa situación económica, yo creo que ha sido determinante, ¿no?, para este tipo de resultados que apenas están comenzando. No sé cómo usted lo ve. No, precisamente, eso es exactamente lo que pasó. Es obvio lo que está sucediendo. La inflación viene, los impuestos siguen subiendo, el precio de la gasolina sigue subiendo, el precio de la energía sigue subiendo. Y luego seguimos aquí con la idea de que todo va a ser de papalotes y paneles solares que no producen la electricidad, porque hay un énfasis en ello aquí en el estado de Virginia, en la mancomunidad. Y nosotros obviamente sabemos que eso no funciona. Y eso es lo que, el sentido común es de uno, de que uno sabe lo que está pasando y los demócratas, especialmente el ex gobernador McCullough, estaba zurdo a todo esto. Él estaba enfatizando locuras, que decía que la teoría crítica racial no existe, que es una mentira, porque por entonces, ¿por qué están pagándole a gente como este señor, este Kendi, para que él esté constantemente intentando para indoctrinar a nuestros niños? Y la manera que se están defendiendo en los medios de comunicación es ridículo. Porque ellos no piensan que todo esto existió. Ellos piensan que esto es una pesadilla, no sé. Pero todo lo que ellos han hecho es atacar a cosas que no existen. Es lo mismo que están combatiendo con fantasmas. Claro, pero con eso no van a ganar elecciones. Y entonces resulta ser que para ganar elecciones tienes que ganar el voto. Y evidentemente están perdiendo las elecciones y están perdiendo los votos y están perdiendo los seguidores. Entonces pueden tener todas las teorías, todos ahora tratar de explicar por qué perdieron esta pérdida catastrófica para los demócratas. Como lo dicen ellos, yo no le digo catastrófica. Los analistas demócratas aquí en el sur de la Florida los han catalogado de pérdida catastrófica. Entonces, fíjese usted, uno ve, pueden tener todas estas teorías y decir lo que ellos quieran, pero resulta ser que están perdiendo las elecciones. Y lo importante para los políticos y para un partido político es ganar las elecciones. Y están perdiendo. ¿Qué mensaje es el tan claro y tan directo para el sector más cultroso y más izquierdista del partido demócrata? Yo creo que es un mensaje muy claro. No sé cómo usted lo ve, coronel. No, así es, exactamente. Aquí siempre han dicho que Virginia ya es un estado demócrata, pero la realidad es que cuando uno empieza a atacar a los niños, cuando uno le dice a los padres que ellos no tienen responsabilidad en qué es lo que van a aprender sus hijos, que eso debe ser algo de la administración escolar, es una locura. Y especialmente cuando empiezan a introducir libros pornográficos o empiezan a hablar de que el género es fluido y el resultado que eso produce es que un chico va y viola a una chica en un baño, que ahora es para todos, y luego lo sacan de ese colegio, lo ponen a otro y vuelve a cometer el mismo tipo de acto y tratan de ocultarlo, y cuando los agarran con las manos en la masa dicen que no sabían nada de lo que había sucedido, hasta que salen las evidencias y eso es claro. Lo que eso presenta es que los padres dicen, bueno, ¿cómo puedo yo mandar a mis hijos a un colegio donde tienen que estar bajo ese peligro, en ese ambiente que no hay orden? Bueno, estamos conversando con Sergio de la Peña, coronel retirado, él fue secretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos para Asuntos Latinoamericanos. Ahora fíjese, coronel, esto, ¿no? Por otro lado están hablando de que la fórmula en la que ganó el gobernador de Virginia, separándose, o sea, a ver, no separándose de Trump, sino como abocándose a esos temas que usted está mencionando, la educación, el control de mi hijo, lo tengo yo como padre y no tú como Estado, no me vas a imponer la agenda liberal, no me vas a imponer la agenda racista, no me vas a imponer la ideología de género, es decir, el retorno a la familia del control de los hijos, para empezar, como abre boca, ¿no? Pero fíjese que uno ve eso y uno podría decir que los demócratas pareciera que no quieren entender que el trumpismo no crece por Trump, el trumpismo crece es precisamente por las políticas demócratas, eso no es culpa de Trump, esas medidas o esas iniciativas de los demócratas en este estado en particular en Virginia, ¿no? Y la gente se ha volteado y ha votado por medidas, por una opción diferente a la que tradicionalmente desde el año 2009 se estaban escogiendo. ¿Cómo usted ve ese triunfo del gobernador? ¿Es cierto eso de que esto es una nueva fórmula que tienen ahora? O sea, sí tengo cerca a Trump, pero no es Trump. No, eso yo conozco personalmente a Glenn Yankin y a su familia, porque yo estuve en campaña aquí en Virginia para gobernador, desafortunadamente no tuve el éxito que tuvo él, pero ahora todos lo apoyamos. La cosa que hizo el gobernador electo Yankin muy hábilmente es que él recibió el apoyo del presidente Trump, pero cuando la oposición se le echaba encima diciendo que él era uno de los marionetas del presidente Trump, él nunca lo negó, pero tampoco estaba tratando de que eso fuera la base de un debate. Él aceptó y nunca lo negó y muy hábilmente tuvo su apoyo y al final de la campaña el presidente Trump llama por teléfono para movilizar a los votantes conservadores de la mancomunidad de Virginia y tuvo excelente éxito. La otra cosa que realmente hace la diferencia con el gobernador electo Yankin es que es una persona práctica. Nunca se salió de temas que estaban fuera de la mancomunidad, no se metió en asuntos internacionales, nada de ello, porque lo que más preocupa a la gente aquí son las cosas prácticas que preocupan a todo el país. Y eso es lo que los demócratas no han podido tratar de cambiar, porque tenemos la inflación con el presidente Biden, tenemos los precios que siguen subiendo, tenemos la mala distribución de bienes en todo el país porque administrativamente no están permitiendo que entren camiones que no tienen ciertas características a los puertos que está provocando todo tipo de bloqueo de todos los buques que están entrando, están bajando los containers, se quedan almacenados y los vehículos no entran y distribuyen las cosas. Está forzando que la gente tome vacunas y hay gente que dice que no las quiere y muchos choferes dicen mejor me quedo en casa y además le están pagando a la gente para que no trabaje. Entonces, todo esto está destrozando el país y todo esto es lo que más preocupa a la gente y además quieren entrar con unos presupuestos nacionales que van a producir todo tipo de inflación y dicen no nos va a costar un centavo, si no nos va a costar un centavo, entonces ¿quién va a pagar la cuenta cuando uno pide trillones de dólares? Es decir, un uno con doce ceros. Sí, sí, sí. Ahora, fíjese usted, coronel, ¿qué lectura le da a usted, por ejemplo, porque la prensa, algunos sectores de la prensa, no la prensa en general, algunos sectores de la prensa, nos venden o le venden al país como una realidad paralela. Cuando entonces uno ve estos resultados electorales, uno dice, caramba, no era como nos decía la prensa, la prensa liberal en este país. Por ejemplo, el caso de las policías. Yo le contaba a los oyentes que en el caso de Minneapolis votaron un referéndum para mantener la policía cuando ellos estaban con que no, que todos estaban de acuerdo en que había que quitarle a la policía, quitarle los fondos y poner social workers a encarar el AMPA desbordada en esos estados liberales. Bueno, ganó el referéndum, que no, que la policía se queda y hay que apoyarla. Y por el otro lado también vemos en Nueva York el nuevo alcalde, un demócrata, lógicamente, afroamericano, segundo afroamericano en la historia, alcalde, pero además es ex policía y se va a abocar precisamente al gran problema que tiene ahorita New York City, que es el AMPA, la delincuencia, algo que, por cierto, ya había sido superado grandemente en tiempos pasados. ¿Qué lectura le da a usted a cómo están votando los demócratas? Cuando uno ve las necesidades del pueblo, son bien sencillas. Queremos familias fortalecidas, queremos trabajo que tiene valor, queremos seguridad en nuestras comunidades. Y eso, esas son las fallas que este partido no ha tomado en cuenta. Entonces, cuando uno dice, bueno, yo no quiero que los policías me estén hostigando, pero la realidad es que mucha gente que vive en vecindades que tienen altos índices de crimen, esa gente típicamente son minorías, que son los que más sufren. Entonces, cuando le preguntan a ellos, posiblemente ellos quieren votar con los demócratas, porque esa es la tradición que ellos tienen. Pero cuando uno empieza a ver qué es el impacto que va a tener a mí personalmente con seguridad, si yo soy afroamericano o si yo soy un hispano que tiene un negocio y los delincuentes siguen destruyendo mi negocio, yo no voy a votar por una persona que me va a quitar esa seguridad. Es lo que estamos viendo. Mira, otro punto que también se tiene que tomar en cuenta sobre lo que sucede en Nueva York. Querían disminuir las capacidades de votar en una manera donde el voto se cuenta. Querían que el voto fuera tal cual que uno puede registrar el mismo día y votar el mismo día. Eso no pasó en Nueva York. Querían hallar una manera de no tener que proveer algún índice de identificación antes de votar. Eso no pasó en Nueva York. Eran tres, no me acuerdo del tercero, pero eran tres cambios a la ley que iban a permitir que se estableciera Nueva York como California y no pasó el voto en un Estado demócrata. Así que la gente ya está viendo el desastre que está provocando la política del Partido Demócrata. Bueno, pues secretario, ex secretario del Junto de Defensa de los Estados Unidos para asuntos latinoamericanos, Sergio de la Peña, coronel retirado con nosotros a esta hora en Radio Mamil y agradezco mucho su tiempo y la conversación como siempre. Coronel, gracias. Muchísimas gracias, Luz. Estoy a la orden. Gracias, un abrazo. Gracias. Adiós. Bien, y mientras estamos conversando, amigos oyentes, la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó la conocida ley Renacer, la ley Renacer que permitirá aumentar las sanciones al régimen del violador de Nicaragua, de Daniel Ortega, de cara a las elecciones de este próximo domingo. Hay elecciones en Nicaragua con el respaldo de 387 legisladores y el rechazo de 35. Ya vamos a ver quiénes son los 35. Vamos a buscar los nombres de los 35 congresistas que se negaron a aprobar la ley Renacer que es la ley que condena la dictadura de Nicaragua. Me los puedo imaginar algunos de quienes son esos 35. Quieren seguir perdiendo elecciones. Quieren perder en el 2022 esos asientos que tienen ahí en la Cámara Baja de los Estados Unidos. 35 congresistas rechazaron la ley Renacer, mis queridos amigos oyentes, que van a permitir aumentar las sanciones al régimen de Daniel Ortega, el violador, el alcohólico presidente inconstitucional de Nicaragua y que va a someter al país este domingo a unas elecciones totalmente irritas, falsas, inconstitucionales y además que nadie va a reconocer empezando por Estados Unidos. Ahora esta ley, la ley Renacer, va a el despacho de Joe Biden para que la firme y se convierta en ley. 5 y 24 minutos, 844-446-0710 ya regresamos.